Hola chicos Ah, me vestí de payasos, no me dijiste que me vestí de payasos ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Espera, espera, espera ¡Quédate quieto, rabito! Y hola, ¿qué tal? Renitas del canal, aquí Kapli en un nuevo video para ustedes Hoy estamos en un nuevo escondite de Minecraft ¡Sí! Y está ahí... Sí, había dicho, no había dicho Alexi todavía Y hoy me acompaña Alexi Hola Alexi, ¿cómo estás? Hola, este público, hola Estamos con Dani Hola, hola público Mira, mira, mira mi cola Y nada, me acompañan estas dos personas Bueno, vamos a jugar No, pues, ¿qué pasó, patrón? ¿Y yo? ¿Quién eres tú? Bueno, estamos con Rabito También Hola Hola, amigo, no mames Fosata, ¿qué play? ¿Qué play? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Te apestan las patas? Lávatelas, güey Ay, perdón Perdón, es que no me dañen Huele a huevo ¿Qué? Huele, huele a huevo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¿Qué nos ven rana? ¿Qué? 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 Y bueno, ranitas Esta vez nos vamos a esconder de Pennywise El payaso de I2 Dos Pennywise Sí ¿Y por qué gritan así? ¿Qué? ¿Quién es? Porque se supone que Pennywise es aterrador Así que hay que gritar No, ¿qué dice? ¿Qué lees mi amigo? ¿Qué lees mi amigo? ¿Qué lees mi amigo? ¿A ti te gustan los Pennywise? Eh, rabito Deja la bucaría de eso Bueno, ya vamos a hacer la fila para... A ver, a ver qué lana nos toca, ¿ok? Me cono la fila ¿Qué? La roja es Pennywise La verde es... Yo Capley Buenito Guapo No, Pennywise, Pennywise No Deja Eh Yo soy muy bello, deja, bueno, fuite primero La belleza es un juicio ¡VERDE! El último es Pennywise, que es mala suerte del último ¡Oye! ¡Vale, dale, Dani! ¡No! ¡No, esas trampas! ¡Me quedan! ¡Dani me tocó Pennywise! Vale, a Dani le toca ser Pennywise a primera vez Bueno, por primera vez sí Tengan cuidado, chicos Bueno, vamos a escoger aquí palitos Porciones para tirarle aquí Para darle pistas Estos chuletones que iban a cerrar Ok Vale ¿Qué se hizo? ¿Dani? ¡Vamos, chicos! ¡Vamos a escondernos! ¡Ya se están listando! ¡Yo tengo un fierro! ¡Pero madre mía! ¡Sí me encuentro Pennywise! ¡Yo voy! ¡Amigo! ¡Tres! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cuatro! ¡Pennywise, ya fue a venir! ¡Oye! ¡Pennywise! ¡Pennywise, ya fue a venir! ¡Ahí voy! ¡Pero yo que sepa Pennywise no tenía un lavabozo! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Se recibe! Ok, ok Eh... ¡Hola, chicos! ¿Dónde están? ¡Estamos en tu corazón! ¡Pennywise, ¿quieres tú un paracetamor? ¡Está te ha ido muy bien la voz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡Esperate, espérate! ¡Pennywise, pennywise! ¡Qué! ¡Te puedo hacer un trato! ¡Te puedo hacer un trato, Pennywise! ¡Déjalo quieto! ¡Eh! ¡Déjalo en paz! ¡Es verdad! ¡Déjame en paz! ¡Toma la rama, no a mí! ¡Aaah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Aaah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Corre, rabito! ¡Corre! ¡Sapato verde! ¡Eso es por mi acaso! ¡No! ¡Corre, rabo! ¡Corre! ¡Bueno, ya! ¡Ya lo maté! ¡Efre! ¡Te estoy viendo, rabito! ¡Si, no me veas! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pennywise! ¡¿Qué es aquí?! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Omae wa! ¡Mou shindeiru! ¡NANI?! ¿Qué quiere ese pelotaje? A mi déjenme acá, yo voy por él y yo se ha lo normal ¡Eh! 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 ¡No! ¡Hola Keple! Dice que el flaco el nutrio no sé, el que no le han copiado ¡Oye! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Que te tapa! ¡No lo veo! 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 ¡Ey! 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 ¡Corre, corre! ¡Están todos ahí! Bueno, se hace una ronda En fila, ¿quién va de primera hoy? Como siento ¡Ey! ¡Ey! ¡Dani! ¡Pásame la lana! ¡Que era mía! Bueno, severísimo, severísimo ¡Verdé! ¡Así! ¡Toda! ¡Verde! ¡Bueno, Dani! ¡Tú ya no! ¡Tú ya no! ¡Ey! 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 ¡Alechi! 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 ¡Verdé! ¡Alechi! ¡Te toca, hijo! ¡Te toca, hijo! ¡Te toca! ¡Ey! ¡Seguro es que no hay otra opción! ¡No, no, no! ¡Seguro! ¡No, no hay otra opción! ¡Alechi! ¡Dale de nuevo al botón! ¡Un palo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso es la bruca! ¡Alechi! ¡Alechi! ¡Dale de nuevo al botón! ¡Un palo! ¡Ok! ¡Vamos a coger las coditas! ¡Mira! ¡Aquí hay una lana roja! ¡Sí! ¡Claro! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Alechi! ¡Le toca a él! ¡Le toca a él! ¡Sí! 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 ¡Claro! ¡Vamos a cogemos esto! Otra de mis chuletones que los deje por aquí ¡Y a correr, chicos! ¿En serio van a hacer creerme el Pennywise? ¡Si eres Pennywise! ¡Eres Pennywise Gordon! Bueno, pues me van a sufrir bien fuerte ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya no me podré mirar otra vez al espejo! ¡Me doy miedo a mí mismo! ¡Tani! ¿Dónde me vas a llevar? ¡Tengo miedo! ¡Ven, ven, ven, ven! Ok, ok, voy, voy ¡Oh! ¿Y esto? ¿Cómo pasó? ¡Oh! ¡Algo secreto aquí! ¡Algo secreto! ¡Estoy listo, chicos! ¡No! 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 ¡Ey! ¡Qué miedo! ¡No sé! ¡El Pennywise! A ver, sí, pero por lo menos ponte el uniforme de Pennywise, ¿sí? ¡Que ahora sí! ¡Ya estoy vestido de Pennywise! ¡Ah! ¿Eras tú real? ¡Ah! Es que está bien feo y entonces da miedo! ¡Que no! ¡Que eras disfraz! ¡Eh! ¡Eh! ¡¿Dónde me escondo?! ¡Ahora sí me hiciste cabrear! ¡¿Dónde estás?! ¡En tu corazón! ¡Tan! 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 ¡No te veo! ¿Estoy ciego o soy yo que no te veo? ¡Ja, ja, ja! ¡Comiré a pastel! ¡No olvídense! ¡Ya no voy a buscar a nadie! ¡Estoy aquí comiendo pastel! ¡Ok! ¡Para nada! ¡Te estoy viendo, amigo! ¡Deja de comer pastel y buscame! ¡Oh, chicos! ¡No! ¡Déjame con mi pastel! ¡Esa! ¡Toma! ¡¿Qué?! 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 ¡Toma! ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es Pennywise! ¡Hola! ¡Qué miedo! ¡Ah! ¡Es el Pennywise con la voz rota! ¡Sí! ¡Por acá anda Rabito! ¡Ven! ¡Oye, espera! ¿Cómo es que suenan partículas por aquí? ¡¿Qué?! ¡Espera! 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 ¡Dani! 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 ¡Párate en la placa! ¡Párate en la placa! ¡Aquí haga algo extraño! ¡Eeeey! ¡Yo me voy! ¡Adiós! 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 ¡Dejen! ¡No! ¡Qué miedo! ¡La poquilla Pennywise me sigue! ¡Corre! 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 ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Corre! ¡Corre! ¡Soy una rana muy saltadilla! ¡Tú también flotarás! ¡Ven para acá! ¡No! 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 ¡Yo no quiero flotar! ¡Ay! ¡¿Qué?! 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 ¡Qué tramposo! ¡¿Qué tramposo?! ¡¿¡Aquí está lo amigo?! ¡Rabito se convirtió en una rata! ¡No! ¡Y me mata! ¡Ece! ¡Pue mí si puede! ¡Qué asuroso! ¡Pero gasearlos bandos! ¡Pennywise! ¿Cuál era? Este. ¡Hero Brian! Si. Le puse Genobrine a la skin de él. Bueno sea lo que sea va a flotar. ¡Uy! ¡Sí! Vamos a hacer flotar a rabito. Oye Lexis tu payasado se acabaron. ¡Ají! ¡Vale! 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 ¡Corre polen! ¡Corre! 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 ¡Noooo! ¡Muerto! ¡Ya! ¡Ya murio! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Hey no, rabito! ¡Dale! 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 ¡Ahora sí! ¡Te toca contar! ¡Vamos a escondernos! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Cerremos la puerta! ¡Uno! Un penis guay, dos penis guay, tres penis guay, otro penis guay, siete penis guay, uno penis guay, tengo un penis guay, listo ¿A qué vas, fallado? ¡Aquí está! ¡No, no, 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 no! ¡Tomen! ¡No, no! ¡Toma! ¡Toma! ¡Escapen, escapen, escapen! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Yo, conociendo a Dani como es una gatita, las gatitas hacen en los techos. ¡Ahí están! HAHAHAHA vengan pa'ca ahora me falta una respuesta hola Alex tu por que lleeste el palo encantado es que, no consique CORRE me vapar con un chingo había ¿no? Me dio miedo, me dio miedo Ok, no avisa Corre, corre Tú, quítate Muérete No, no, no Corre, corre, corre Verás el nuevo universo Corre, corre, corre Salte del mapa Verás el nuevo universo Corre, corre ¡Alejate de mí, Satanás! ¡Alejate! ¡Uy! ¿Qué hace? ¿Qué hace un Harabi? ¿Qué hace un Harabi aquí? Harabi ¿Qué me disparan yo? ¿Te gusta mi cosplay de Kepley? A la guapars A la guapars A la guapars Déjenme Déjenme insultarme Porque está vestido de payaso diabólico Oye, ¿tú le entiendes a este verde? Ok, ranitas, ya ven Estos son unos buenos amigos, ¿eh? ¿Eh? ¡Ahora, Pennywise! Por eso los odio ¡Ahora, Pennywise! Nunca tengan amigos ¿No sabía que te podías clonar? ¡Nunca tengan amigos, ranita! ¡Nunca tengan amigos! ¿Por qué? Te pueden hacer llorar Como eso, precisamos Preciso momento Tengo miedo ¿Te huelen a huevo los pies? ¿Qué se huevo? ¡Dejen de insultarme! ¡Dejen de decir huevo! ¡Dejen de decir cosas! Y bueno, ranitas, espero que les haya gustado mucho el video de hoy No olvides dejar tu comentario Tu like Compartirlo Suscribirte Eh, no estarán en Ellos no estarán en la descripción Porque no sé quiénes son ellos Así que, bueno ¡Oye, que play! ¡Desaparición! ¡Woo! ¿Quién ver mi penis, güey? No se tenéis marcado a día Bueno, ranitas, nos vemos En el próximo video ¡Adiós! ¡Woo! Nico, 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 Nico